Víctor Rocha, ex embajador de Estados Unidos, se declara culpable por espionaje para Cuba. El ex embajador de Estados Unidos, Víctor Manuel Rocha, admitió haber espiado para Cuba durante cuatro décadas y se declaró culpable de los cargos de conspiración para actuar como agente de un gobierno extranjero. Rocha, de origen colombiano, fue embajador de Estados Unidos en varios países de Latinoamérica y después de haber sido arrestado en Miami en diciembre pasado, fue acusado de cometer múltiples crímenes federales al actuar secretamente durante décadas como agente del gobierno de la República de Cuba, según detalla la acusación formal del gobierno estadounidense. En el momento en que la jueza de distrito, Beth Bloom, le cuestionó si deseaba cambiar su declaración previa de no culpabilidad, Rocha afirmó, Estoy de acuerdo. La próxima comparecencia del ex embajador en tribunales está prevista para el próximo 12 de abril y enfrenta un total de 15 cargos por seis delitos, que en conjunto le acarrearían una pena máxima de cárcel de 60 años si es declarado culpable. Los cargos que se le imputan son por actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero, Cuba en este caso, y otro por conspiración de ese mismo crimen, además de defraudar a Estados Unidos. De acuerdo a los fiscales, Rocha fue reclutado por la Agencia de Espionaje de Cuba, la Dirección de Inteligencia, en Chile en 1973, misma que le ordenó crear una historia encubierta para ocultar su doble vida. Según detalla la denuncia, Rocha tuvo al menos tres encuentros con un agente encubierto del FBI, que se hizo pasar por un representante de la inteligencia cubana, refiriéndose a Estados Unidos como el enemigo, y habría confesado que su prioridad era evitar acciones de Washington que pusieran en riesgo a líderes o a la Revolución Cubana. Las autoridades federales no han revelado detalles sobre las acciones de Rocha en favor de Cuba, mientras que el FBI y el Departamento de Estado continúan evaluando los posibles daños de inteligencia, un proceso que podría tomar años. Una investigación reciente de The Associated Press sugiere que presuntamente servicios de inteligencia independientes revelaron que la CIA tenía conocimiento desde 1987 de la presencia de un supertopo de Castro en el gobierno de Estados Unidos, con sospechas de que podría ser Rocha. Por su parte, Merrick Garland, fiscal general de los Estados Unidos, describió el caso como una de las infiltraciones de mayor alcance y más duraderas en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Gracias. 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 Gracias.